Para nosotros estar dentro de un programa de seguridad comunitaria ha sido de gran satisfacción para mi familia y los habitantes. La paz, que se sienta, la tranquilidad, que usted puede andar en sus calles, la unión que usted puede tener con sus vecinos, el apoyo que usted puede obtener por medio de la fuerza pública. Una de las experiencias más gratificantes como oficial de la Dirección de Programas Policiales en materia de seguridad comunitaria es ver cómo se ha dado la participación de los jóvenes porque el programa no solamente va para los adultos, sino la integración de los jóvenes en rescate de espacios públicos. La seguridad del país empieza en nuestras casas y en nuestros barrios. Todos tenemos el deber de sumar esfuerzos para lograr comunidades más seguras y más tranquilas. Los programas de seguridad comunitaria son una herramienta efectiva para prevenir el delito, la violencia intrafamiliar y el consumo de drogas. La seguridad ciudadana nos devuelve la paz y la tranquilidad de nuestros barrios, incentiva el comercio, el turismo y facilita mayores oportunidades de desarrollo. Ya son más de 21 mil personas que se han sumado al programa de seguridad comunitaria en todo el país. Esfuerzos que han invitado a los comercios a desarrollar el programa de seguridad comercial, en el que la fuerza pública brinda asesoría y capacitación en la prevención de delitos y que ya cuenta con más de 1.393 comercios afiliados.